¿Sabías que abril es el mes de la concienciación mundial sobre la rosácea? Más de 40 millones de personas tenemos esta enfermedad alrededor del mundo y otras muchas más aún no lo saben. Por eso, hoy quiero pedirte que hablemos de la rosácea con todo el mundo, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Que la gente sepa que la rosácea es una enfermedad que más que dejarte la cara colorada, te puede afectar, que no es un acné y que no te pasa por no lavarte bien la cara. Te propongo, de hecho, que además de hablar con tus conocidos, usemos el hashtag mes de la rosácea para que lo compartamos en las redes sociales y creemos un poquito de conciencia sobre ella. Parece un acto efímero, pero la verdad es que puede tener un gran impacto en los demás. Así que nada, te invito a que lo hagas y lo compartas conmigo. Además, quiero contarte que abril también es el mes en el que Domina tu Rosácea. Mi blog cumple 5 años y para celebrarlo quiero hacer un sorteo. En este sorteo, 5 personas van a ganar mi guía de maquillaje para la rosácea o mi curso de alimentación para una piel saludable, que aunque aún no está listo, lo estará para finales de mayo. Participar va a ser muy sencillo. Solamente tienes que etiquetar a dos personas que creas que les puede interesar este tema en la foto que voy a publicar en Instagram. Y nada, eso era todo. Espero que sigamos creando conciencia sobre la rosácea, que sigamos hablando de ella y que en un futuro se consiga que la gente la conozca mejor. Un besito y nos vemos en una próxima.